Hola, un dato que se me extrañó el diente, ya no saben, en la última parte, el primero, el dato que dejó toda la embargada. Muestra. ¿Ven? Es pedazo de leche y nadie, mi niñera, pensó que eran mardones. Bueno, son... el poivo de leche y llegó hasta la puerta, el datocito era así de pequeño. Y tomó este, echó un tazón y estaba echando así. Y no sabía que en los ratones cayeron nuestros amigos. Y el ratón ya pensaba que él subía en una cuerda y se paraba acá dejando juguetes. Y esto, que abrimos esta cosita, con este, estaba parado. Y el ratoncito, como ven, hay un pedo, dos ponesías y dos mardones. Y aquí hay dos mardones y un ponesía. Y aquí hay un ponesía y un mardón. Y aquí hay un ponesía que prende en el interno, ¿ya ven? ¿Y al Martín le gustaron los regalos del ratoncito? Sí, fue bacán. ¿Muy bacán? Pero es que bien. Ya, ¿te vas a despedir? ¡Chau! ¡Negos!